bien entonces comenzamos el tejido con el nudo mágico y vamos a pasar acá vean paso de esta manera los dos hilos por acá vean el que tengo acá en la parte de atrás lo jalo hacia adelante y voy a agarrarlo acá también para poder pasarlo y ya tengo el nudo mágico ahora en el círculo este que he formado voy a tejer un total de ocho puntos bajos o medio perdón media varetas o medios puntos vamos acá vean en rollo el gancho voy a tejer ocho tengo una vean tengo acá vean dos tenemos acá vean tengo tres hilos en el gancho tengo tres cuatro y así hasta que tenemos los ocho medios puntos ya luego que tengo los ocho medios puntos solo voy a jalar el extremo acá vean y ya nos queda cerrado el círculo y vamos a cerrar acá en lo que es esta parte de el punto vean este punto que tengo acá lo vamos a cerrar y vamos a cerrar acá en círculo y ya tengo por acá este círculo con los ocho medios puntos o medias varetas ahora en cada punto o medio punto de la vuelta anterior voy a realizar esto voy a levantar una dos tres que me equivale solo porque me sirve solo para subir el punto y acá donde cerré en el mismo sí en el mismo punto voy a continuar tejiendo vean y voy a tejer un total de cinco puntos altos acá donde mismo una vamos acá con dos vamos acá con tres cuatro y cinco recuerden que las tres cadenas primeras estas no me están contando como un punto ya ya luego que tengo los cinco puntos altos voy a dejar en espera por acá el punto y voy a ir a picar acá no en la tercera cadena sino que en el primer punto y voy a pasar por acá en paso también lo que deje en espera y lo tengo de esta manera por acá y vamos a pasar de esta manera el punto lo pasé de esta manera voy a cerrar acá y dejo un punto una cadena de separación y me voy al siguiente punto y realizo lo lo mismo vamos a realizar cinco puntos altos una dos tres cuatro y cinco puntos altos en un mismo punto de la vuelta anterior voy a dejar en espera y me voy a ir a buscar el primer punto que he tejido y van dejando la cadenita de separación este es el primer punto que tejido paso por acá y voy a pasar también por el punto que tengo en espera me voy a arreglarlo a los dos y voy a pasar por acá paso de esta manera y cierro el punto dejo una cadena de separación y voy a repetir lo mismo en el siguiente punto así voy a realizar lo mismo en los ocho puntos o medias varetas que he colocado en al principio en el círculo vean dos tres cuatro cuatro y cinco puntos altos en un mismo punto cuando tengo los cinco puntos altos el último vean jalo hacia arriba el hilo lo dejo en espera y vamos a buscar acá el primer punto que he tejido que es este y vamos a picar acá vean pasamos de esta manera acá paso la lazada que tengo en espera también y ya luego vengo y paso de esta manera pasamos acá cierro el punto dejo una cadena de separación y voy a repetir lo mismo en el siguiente punto en total me tienen que quedar ocho puntos de esta manera bien ya luego que realizamos el último me va a quedar vean uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho hago cadena de separación también y vamos a unir acá en el centro de este que tengo acá el primero que realicé me voy a picar en el centro y voy a pasar el hilo y me voy a deslizar ahora me deslizo al espacio que está entre estos dos o en la cadena que he dejado de separación vean acá en el centro de estos dos me voy a deslizar de esta manera y ahora vamos a realizar la siguiente vuelta en cada espacio de uno de estos siempre vamos a realizar dos pero siempre vamos a realizar con una cadena de separación vamos acá con una dos y tres que solo es para subir el tejido y vamos acá donde mismo a tejer uno vamos acá con dos tres cuatro y cinco ya luego que tengo los cinco por acá dejo en espera el punto y me voy a picar no en la tercera cadena sino que en el punto que tengo acá vamos a pasar por el punto que tengo en espera y vean acá voy a pasar de esta manera por acá cierro el punto dejo una cadena de separación y acá donde mismo vuelvo a repetir lo mismo una dos tres tres cuatro y vamos acá con cinco dejo en espera el punto y vamos acá vamos a buscar el primer punto que tejí de los cinco acá que es este vamos a pasar y de una vez voy a pasar en el punto que tengo en espera y vamos a pasarlo de esta manera cierro el punto cadena de separación y vamos al siguiente espacio en el centro de los dos a repetir lo mismo vean siempre vamos a ir colocando dos en cada espacio pero siempre vamos a ir dejando una cadena de separación dos tengo un punto alto en el siguiente espacio vamos con uno vamos acá con dos dos vamos acá con tres vamos acá con cuatro y vamos acá con cinco ya luego que tengo estos cinco puntos altos dejo en espera vamos a buscar el primer punto vean que es este y vamos a picarle aquí arriba y vamos a pasar de una vez acá por donde tengo el punto en espera jalo el hilo y vamos a pasarlo de esta manera por acá ya luego que lo tengo cadena de cerramos el punto cadena de separación y vuelvo a repetir el punto acá donde mismo vean uno dos tres cuatro y cinco ya luego que tengo por acá dejo en espera y vamos a pasar nuevamente por acá y ya tengo en este espacio los dos puntos nuevamente cierro cadena de separación y me voy al siguiente espacio donde está el punto o la cadena de separación y realizo lo mismo en cada espacio vamos a ir tejiendo dos dos y dos en total me van a quedar en esta vuelta dieciséis bien ya cuando llego al último vean acá a cada uno le puse dos y dos siempre cada uno separado por una cadenita entonces separo con una cadenita acá y vamos a cerrar en el primero que he tejido vean acá voy a picarle en el centro y vamos a pasar de esta manera y me voy a deslizar ahora me deslizo nuevamente hacia donde está la cadena de separación que es acá y vamos a comenzar ahorita en esta siguiente vuelta vamos en uno colocamos uno en el siguiente dos en el siguiente uno en el siguiente dos en el siguiente uno y en el siguiente dos siempre siempre separados entonces por una cadena de separación levanto acá una dos y tres que sólo me sirve para subir el tejido y voy a comenzar en este primero tejiendo uno dos tres cuatro y cinco puntos altos en el mismo espacio dejo en espera y me voy a picar no en la tercera cadenita sino que en el primer punto que levanté vean vamos a pasarnos de una vez acá y ya realizo acá cierro el punto cadena de separación empecé tejiendo uno me voy al siguiente espacio y acá voy a tejerle dos voy con una dos tres cuatro cuatro cinco puntos en espera vamos acá el primer punto que tejí y vamos a pasar por acá lo que es el gancho voy a agarrar de una vez acá la lazada y vamos acá y paso de esta manera cierro el punto cadena de separación y te dejo acá donde mismo otro punto bodoque recuérdense que yo estoy tejiendo con un hilo de dos punto cinco y un crochet del número dos y este bolso aproximadamente lo van a realizar con unos 150 gramos entonces vamos acá tres tres cuatro y vamos acá y vamos acá con el quinto dejamos en espera y vamos acá voy al primer punto que he tejido vamos a pasar de una vez en la lazada y ya tengo por acá y vamos a cerrar ya tengo por acá y vamos a cerrar cierro el punto cadena de separación de aquí empecé tejiendo uno en este tejidos en este uno en el siguiente dos así hasta terminar esta vuelta entonces voy al siguiente espacio y solo voy a tejer un punto bodoque uno dos tres cuatro y cinco vean dejo en espera vamos acá y vamos a pasar de una vez en la lazada ya tengo por acá y paso de esta manera cierro el punto cadena de separación y vean ya tengo uno dos uno acá me tocarían dos en el siguiente uno en el siguiente dos en el siguiente uno así siempre separados con su cadenita de separación y bien ya cuando llego al último vean si comencé tejiendo uno tengo que terminar en el siguiente espacio en el último espacio tejiendo dos aquí ustedes pueden ver comencé con uno cadena de separación luego en el siguiente tejido siempre con su cadena de separación en el siguiente tejido uno siempre con sus cadenas de separación acá ya después de que tengo todo esto vean cadena de separación y voy a cerrar la vuelta acá en el primero que he tejido siempre vean pico en el centro voy a pasar por acá y me deslizo me voy a deslizar hasta llegar al espacio acá y ahora lo que voy a hacer es que en cada espacio que tengo por acá voy a tejer pero solo uno solo uno en cada uno de la vuelta anterior levanto por acá uno dos tres y vamos acá a tejer los cinco puntos altos uno vamos acá dos tres cuatro y cinco vamos acá dejo en espera y vamos a picar acá en el primero vean vamos acá y cierro el punto de esta manera vean cerramos cadena de separación y vamos aquí al siguiente espacio y tejemos el siguiente uno dos tres cuatro y cinco nuevamente dejamos en espera y vamos acá vamos de esta manera y paso por acá entonces en esta vuelta lo que vamos a hacer es solo tejer uno en cada espacio siempre vean con su cadena de separación voy a tejer de esta manera en cada espacio hasta llegar a este primero que he tejido bien ya cuando llego al último punto que he tejido de esta vuelta vean en todas coloque uno vamos a dejar cadena de separación y vamos a unir acá ahora no voy a unir acá en el centro no que acá a un ladito vean voy a cerrar acá para no descomponer el punto ya en esta última vuelta ya ahora vamos a darle una vuelta de puntos bajos vean voy a dejar cadenita pico acá donde mismo y realizo el primer punto bajo luego donde está la cadena de separación voy a colocarle uno y dos donde está el punto no voy a picar acá en el centro para no descomponer el punto no que acá a un ladito vamos a picarle vean vamos acá solo le voy a colocar uno donde está la cadena de separación una y dos vean donde está acá en el espacio solo vamos a acá a un ladito le picamos y tejo el punto donde está la cadena uno y dos y acá solo en un ladito colocamos uno donde está la cadena de separación uno y dos donde está el punto bodoque vean acá en un ladito picamos pasamos por acá y tejemos el punto en las dos cadenas uno y dos y de esta manera voy a realizar esta primera vuelta de puntos bajos bien y ya en el último espacio donde dejé la última cadena vamos uno y dos y vamos a cerrar la vuelta de estos puntos acá en el primero que he tejido ahora vean aquí ya hice los aumentos recuerden que en donde estaba el punto bodoque solo tejía un punto en el espacio tejía dos en el bodoque uno en el espacio dos ahora solo voy a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior vean comienzo desde acá uno vamos al siguiente uno vamos al siguiente solo uno así para complementar esta segunda vuelta de puntos bajos que le vamos a estar colocando a este círculo acá ya no vamos a realizar ningún tipo de aumentos bien ya luego que realicé el último vengo y cierro acá en el primer punto y me voy a deslizar ya luego que tengo todo esto por acá vean a partir de acá donde cerré voy a contar 21 puntos hacia atrás y voy a colocar esta marca dejando 21 puntos para lo que es la boca del bolso si ustedes calculan que está muy pequeña lo que es la parte de la boca le dejan más puntos acá pero van a hacer lo mismo en las dos ruedas iguales a estas que vamos a estar realizando entonces voy a comenzar a tejer desde aquí hasta adelante hasta llegar acá el punto antes donde tengo la marca tejiendo los puntos de esta manera vean solo tomando una parte de el punto voy a comenzar con este acá tengo el punto solo voy a tomar una parte solo tomo una parte esto es el punto en costilla vean solo esta es la única vuelta es para que el tejido nos agarre hacia adentro y podamos ya hacer la unión de las dos partes que vamos a estar necesitando vean de esta manera hasta llegar un punto antes a donde tengo la marca o la aguja lanera que tengo como marca yo por acá vean voy a continuar y regreso con ustedes hasta llegar acá bien ya cuando he llegado vean tengo la marca quito por acá y ya hasta acá llego cadena de separación voy a retroceder y voy a tejerle otra vuelta pero ahora solo tejiendo puntos tomando el punto normal vean de esta manera hasta llegar acá donde comencé la vuelta de esta manera para ya poder nosotros realizar la unión del tejido acá acá nuevamente y vamos por acá voy a llegar yo hasta llegar al primer punto que tengo acá y continúo para explicarles cómo vamos a hacer la unión entonces ya tengo por acá lo que es esta parte vean le di las dos vueltas y ya tengo por acá de esta vamos a necesitar dos ya tengo la siguiente por acá vean tengo esta que acabo de realizar y esta que ya tenía previamente por acá ya luego que lo tengo vamos a comenzar a unir las dos partes vean tengo esta parte acá donde comencé y tengo la siguiente acá vamos a unir en estas partes voy a picar por acá no vamos a cosernos que vamos a tejer puntos bajos porque después estos puntos bajos los vamos a necesitar vean vamos acá voy a picar acá en el primero y voy a pasar de esta manera acá ya luego que pasé hacemos el primer punto bajo ahora vamos uniendo acá vean voy a picar este punto acá y el siguiente del otro lado y vamos de esta manera hago el punto bajo voy a picar esto de acá y el del siguiente extremo y voy a realizar el punto bajo voy nuevamente acá y realizamos el punto bajo siempre que procurar agarrarlo todo vean agarramos este de acá voy a pasar acá y pasamos los siguientes del siguiente extremo y de esta manera voy acá voy acá y así de esta manera vean vamos uniendo hasta llegar al otro extremo que tengo acá y este otro que tengo por acá recuerden que ya los hilos que nos van sobrando eso ya después lo vamos a esconder entonces vamos a tejer de esta manera hasta llegar a este extremo bien ya cuando hacemos la unión nos queda esta orilla por acá y nos queda la boca en esta parte por acá entonces acá todavía le vamos a hacer una subúltima decoración para luego ya pasar a tejer el colgante entonces vamos acá voy a dejar una dos tres cuatro y cinco cadenitas y voy a girar por acá y voy a me voy a saltar este punto voy a dejar uno en el centro y me voy al siguiente y me voy a deslizar voy nuevamente una dos tres cuatro y cinco y vamos acá me salto este punto me voy al siguiente vamos por acá uno dos tres cuatro y cinco vamos me salto este punto y me voy al siguiente de esta manera vamos a ir formando estos arcos hasta llegar acá donde he comenzado bien ya cuando he decorado la orilla vean acá como lo tenemos comencé acá y he terminado en el siguiente extremo vamos a realizar la parte de las asas directamente de acá vamos a montar las cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete y así hasta tener el total de cadenas que ustedes vayan a necesitar ustedes se van a ir midiendo las cadenitas según el tamaño que deseen que cuelgue este bolsito bien ya cuando tengan el tamaño total aproximadamente si tejen con el grosor de lana que yo estoy tejiendo van a tejer aproximadamente más de doscientas entonces vamos acá y voy a unir en esta parte vamos a unir acá paso y me voy a deslizar y ya tengo por acá lo que es la unión vean acá es una muestra que les estoy dando ustedes lo tienen que realizar más largo y ya luego que han unido en esta parte acá vamos a regresarnos durante todo el tejido en todos los puntos o todas las cadenas que hemos montado y vamos a deslizar de esta manera los puntos vean así nos vamos a ir deslizando en cada punto o cadena que montemos en esta parte para que nos quede un poco más gruesa la asa vean de esta manera hasta llegar acá y cerramos y ya empezamos a esconder todos los hilos y nos va a quedar de esta manera vean acá ya tengo yo lo que es la parte terminada vean esta es el original y nos queda de esta manera súper bonito este bolso así que yo espero que les haya gustado la explicación si es así como siempre suscríbanse al canal dando clic acá abajo donde dice suscribirse regálenme un like déjenme su comentario y también seguirme en las redes sociales en facebook el luis mauricio de arte miranda en la fanpage el rey de crochet y en instagram me encuentran como manualidades la manita feliz yo me despido y nos vemos hasta el próximo video tutorial chau 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 Gracias por ver el video.